El propósito de este tutorial es aprender cómo usar la barra de herramientas, la cual es la barra en la parte superior de la pantalla. Cuando estás usando el Internet Explorer, esta barra de herramientas es lo que usarás para moverte dentro del Internet. Una de las herramientas más útiles es la barra de dirección. Usando el ratón, puedes poner el cursor en la barra de dirección y escribir la dirección de la página a la que quieres ir, como www.trimfocafe.com. Esta dirección se llama Localizador de Recursos Uniformados, la cual es la abreviada URL.